En el video anterior, es decir, dentro del contexto del periodo arcaico, hayan mencionado que en la costa atlántica surgió la cerámica, más o menos por el año 3500 a.C., en la misma época en que Mesopotamia se inventaba la rueda y la escritura, pues esta cultura, que tuvo dicha hazaña, es mejor conocida como puerto hormiga. En 1961 se realizó una excavación en la hacienda Pomares, ubicada en las cercanías del municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar, más exactamente por el canal del Dique. Dentro de los hallazgos se puede encontrar cerámicas de diseño primitivo y básico, de color rojizo, artefactos de piedra, restos óseos de animales de presa, conchas quemadas y fogones asociados a objetos de piedra. Como característica principal, se puede evidenciar que las cerámicas tienen dibujos que se consideran básicos, asimétricos y con poco detalle. Adicionalmente, los artefactos de piedra tenían un diseño rudimentario, los más grandes se componían de martillos con forma ovoidal, diseñados con el propósito de despedazar semillas, nueces o incluso conchas marinas. No solo tenían instrumentos de piedra para golpear, sino que también se evidencia la existencia de otros artefactos especializados para raspar o pulir madera, la cual utilizaban para prender el fuego básicamente, con el propósito de cocinar sus alimentos, de protegerse del frío y para llevar a cabo sus rituales probablemente. En cuanto a los restos óseos de los animales, estos pertenecían a caparazones de tortugas, moluscos y peces. En su gran mayoría, se determinó que eran animales de agua dulce, por lo que esta cultura no tuvo mucho contacto con el exterior. Se podría pensar que los restos óseos fuesen utilizados como amuletos para adornar sus ropas o aldeas. Pero hubo una curiosidad, y es que los restos óseos estaban quemados, por lo que hay una gran probabilidad de que simplemente hayan sido desechados, por lo que se afirma que la cultura de Puerto Hormiga se dedicaba a la caza y a la recolección de semillas y nueces, una cultura que estaba pasando del nomadismo a una vida semisegmental. No se evidencia actividades agrícolas, por lo menos incipientes, sin duda alguna, una cultura llena de enigmas e inquietudes que habla más que las mismas evidencias. La procedencia de esta cultura es debatible, puesto que se afirma que se originaron de Centroamérica, otras teorías dicen que provenían del Perú, es un tema de discusión. Por otro lado, se afirma que Puerto Hormiga no fue la primera cultura en implementar la cerámica dentro de sus costumbres. Dicho crédito se lo entregan a la cultura Valdivia, ubicada en Ecuador, la cual pudo existir antes que Puerto Hormiga, pero comparten características similares haciéndolas contemporáneas y difícil de determinar cuál es la más antigua de la región. Personalmente pienso que pese a la época, la cultura Puerto Hormiga era una sociedad adelantada a su tiempo, por el hecho de fabricar cerámica y utilizarla para diversos fines, entre los más importantes, cocinar su propio alimento. Sin duda alguna, la cerámica fue el principal determinante para cambiar la visión del mundo de los primeros pobladores del territorio. Y en mi opinión constituyó el primer paso hacia el sedentarismo, porque los recipientes de cerámica permitían un mayor almacenamiento de alimentos y otros objetos que representaban una importancia material para los pobladores, por lo que su desplazamiento hacia otros lugares cada vez fue menos factible, consolidándose paulatinamente las primeras comunidades de corte sedentario. Y dime, ¿qué opinas acerca de la cerámica? ¿Crees que fue un instrumento revolucionario? Comenta tu opinión y no te olvides de darle like, suscribirte al canal y compartir. Es muy importante compartir el conocimiento y saber las razones de nuestra existencia. Muchas gracias.